El agua, el agua, el agua He visto, voy a mirar en el amortizas Y voy a hacer el otro que es más largo Más pesado Más peñazo que operar ahí Pim pam, pim pam Lo bueno Y se demuestra que se refiere a igualdad a cuba igual a menos 1 Menos 1 que diga Con nada Gente guapi A operar No está escribiendo más de la cueñita A cuadrado sería 0, 3 Menos 1 0, menos 2, más 12 0 0, menos 15 1 4, menos 5 1 1 1 por 3, 3 6 9 1 por 3, 3 19 Menos 15, me da 4 A ver 1 por 3, 3 9 Menos 15, 4 24 24 Menos 24 0, 3 1 Menos 3 Menos 3 Menos 15 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Y hay que multiplicar esto Por otro Menos 3 Menos 2 Menos 4 Menos 4 Menos 5 Menos 6 Menos 5 Menos 5 Menos 4 Vamos a volver a repasar. Esto queda así, ¿no hay uno? Esto da 0, 0, 0, 0, 1, menos 4, 5, 1. 4, 24, más 24, 1, menos 3, menos 3, no hay uno. no que copiado esta el cámara bueno es que se me invoca es lo que tienes ya no sé va bien va bien eh va bien va bien va bien va bien va bien ahora pues esta poniendo los números finales de las cuentas no pero no soy corrupto está bien bien dice justifica que es invertible y si los demás no no a ver se podría se podría crear un sistema de inteligencia artificial y corregir a los exámenes sobre todo para estas cosas para las cuentas de por medio para ver si alguien pero hay un montón de trabajo un montón de es difícil un problema chulo pues se da una oma a escanear y el programa la tiene que poner bonita tiene que ver pero para que sea invertible la inversa digo el segmento tiene que ser distinto a 0 pero 15 más 2 un alumno que estaba estudiando en una universidad a 24 y se fue porque porque pudo irse pues le dijeron que él quería hacer algo que le dejó que era muy difícil para él y lo perdon y a donde hay que fuera de españa sin problema ninguno haz lo que te de la gana toma dinero toma dinero toma y y y lo está haciendo que aquí como que venga la inversa a y a y en el a Como a cubo es menos 1, el determinante de a tiene que ser menos 1 Deberi multiplicar el determinante de a por el determinante de a Si lo que he hecho, a por a Pero a por el determinante de a Ah no, no Que te da menos 1 por el final Menos ida Pero no, no, me echamos a pedir el determinante Me pide la matriz Me acuerdo el determinante sin tracción de a No me piden a Me lo piden a Certo e coglia No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 La otra puesta. La otra puesta. La otra puesta. Y a la sexta sería menos a cuadrado por menos a, digo por a, menos a cubo. Pero como a cubo es menos i, sería i. Y a siete sería otra vez y empezamos. Entonces se va repitiendo cada seis. Cuando dividís 100 entre 6, me dividen a 100, hago 100 entre 6. Porque si no hago lo de dividir, se cogen 2, hay 1 por 6, hay 4, hay 4, hay 4. Y a cuatro sería menos. Así que a 100 es menos. Hola. ¿Cuándo es a mirar? La semana que viene. ¿Cuándo es a mirar? ¿Cuándo es a mirar? ¿Cuándo es a mirar?